Detuvieron en el Salto Jalisco a cuatro hombres, cuando fueron sorprendidos tocando en las puertas de las casas para repartir publicidad en perjuicio de Aristóteles Sandoval. El juez municipal informó que serán consignados a la FEPADE. Los detenidos aseguraron pertenecer al PAN, pero miembros de este partido negaron conocerlos. Se les pone a disposición del juez municipal para que posteriormente canalicen a la autoridad correspondiente, que en este caso es la FEPADE. Ellos manifiestan en ese momento de la detención ser o pertenecer al Partido de Acción Nacional y al juez municipal seguramente en otros momentos ya se le dio curso a la consignación ante la autoridad correspondiente. ¡Gracias!